Hola que tal amigos de canal M, yo soy Salim Kazam, trayéndoles un poco de noticias geek para todos ustedes aquí en DM Todo. Vamos a empezar con los últimos lanzamientos de los videojuegos y bueno, los que vienen. Últimamente hace algunas semanas salió Grand Theft Auto V, que bueno, generó, como ustedes saben, muchísima expectativa para su salida, ya que bueno, es una entrega más de Grand Theft Auto, esta famosísima cadena y cadena de videojuegos que la verdad está impresionante lo que trae. Que por cierto, rompió varios récords Guinness solo en el día de su salida, por ejemplo, podemos decir que Grand Theft Auto V rompió el récord del producto de entretenimiento que más se vendió en el día de su salida, con 500 millones de dólares que recaudó solo en el día de salida, la verdad, este es un récord impresionante. Pero bueno, este fin de semana que acaba de pasar, salió también Batman Arkham Origins, una precuela de los pasados Arkham Asylum y Arkham City, que la verdad estuvieron impresionantes, se los recomiendo muchísimo, ya lo estuvimos jugando. Es un juego que vale mucho la pena, que te genera una historia muy interesante en cuanto al Caballero de la Noche, te lleva hacia sus orígenes, cómo va conociendo a todos sus enemigos y todo lo que va a pasar en relación con esto. Y bueno, mañana que es 29 de octubre, vamos a tener el lanzamiento también de Assassin's Creed Black Flag. Es la quinta entrega de estos videojuegos, disculpen, es la sexta entrega, quinta, sexta, por ahí, es la segunda entrega que se va a hacer después de Assassin's Creed 3. Y se va a generar por parte de, o por este ámbito de los bucaneros, de los piratas, va a estar muy interesante, va a tener batallas navales. Vamos a ver qué nos trae Ubisoft en esta ocasión. Y bueno, aprovechando en esta ocasión, me hablamos de los videojuegos, 8 al 10 de diciembre, vamos a, de noviembre, perdón, vamos a tener el EGS, que es una convención de videojuegos que van a traer a esta convención el PlayStation 4 y el Xbox One para que los podamos probar. Con juegos como Killer Zone, como Killer Instinct, como Rise of Rome y Dead Rising, son juegos que vamos a poder estar jugando en este EGS, va a estar muy interesante. Láncense si pueden, va a estar de verdad increíble, que por cierto, estas nuevas consolas ya están por salir, le faltan menos de un mes. El Xbox One lo vamos a tener aquí en México el 22 de noviembre y el PlayStation 4 el 29 de noviembre. Una semana de diferencia, vamos a ver qué tal le van a estas consolas. Y ya para cerrar, vámonos con un poco de Cine Geek, que este jueves, este viernes, sale ya Thor de Dark World, que va a estar muy interesante. Continúa con la historia de Thor y con un nuevo villano que va a incorporar, que es Maleky del Maldito, que va a estar muy interesante. Thor va a requerir de la ayuda de Loki, entonces a ver qué pasa. Promete mucho esta película. Promete mucho esta película, esperemos que puedan recobrar lo que estuvieron haciendo y perdieron un poco en Iron Man 3. Esto fue todo por hoy, quédense aquí en DMTodo en Canal M. Yo soy Salim Kazab, muchísimas gracias.